¿Cómo se va a desarrollar el fin de la Edad Media? Renacimiento comercial entre, vamos a escribir por acá, entre Occidente y Oriente. Miren, las cruzadas no solo significó la derrota de los señores feudales, sino que renace el comercio entre Occidente y Oriente. Y recuerda que aquí va a cumplir un papel fundamental, un papel fundamental por su ubicación geográfica, la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Bien, listo, profe, qué bacán. Entonces, se está iniciando así un nuevo periodo económico, el inicio del mercantilismo. Inicio del mercantilismo, ¿no? Muy bien, primera fase del capitalismo. Profe, qué bonito. Todo comienza con el renacimiento comercial. Ya sabes, si renace el comercio, los comerciantes, ¿dónde van a establecerse? ¿En el campo o en la ciudad? Obvio, en la ciudad. Por eso, otra característica de la Baja Edad Media es el renacimiento, el renacimiento urbano. Urbano. Renacimiento urbano. Profe, qué bacán, renace la ciudad. Sí, renace la ciudad. Y las ciudades, llamadas también burgos, van a formar ligas. ¿Qué son las ligas? Oye, tú nunca has jugado liga. Te pones una liga con las piernas de la otra persona y esa liga los une, ¿no? Una liga nos une. Una liga es una alianza. Así como la de la antigua, pues, la liga de Delos, la liga del Peloponeso, la liga de Beosia. Muy bien, aquí se forman ligas. Alianzas militares y comerciales entre ciudades para protegerse, para buscar mejoras o mejoras comerciales. Muy bien, ejemplo de una liga muy famosa, la Liga Hansiática. Liga muy famosa del Mar del Norte en esta época. Profe, la ciudad muchas veces estaba dentro de un feudo. Los señores feudales están debilitados. Han invertido mucho en las cruzadas y al final han quedado endeudados. Los ciudadanos necesitaban dinero. Los burgueses son comerciantes, son artesanos, tienen dinero. ¿Qué hacen? Compran su independencia. Compran y obtienen un documento. Señor feudal, yo les doy la independencia. Y le entregan las cartas pueblas o fueros. Documento, mira, que otorga la independencia a la ciudad del feudo. Bien, ya vemos, mira, primera característica, comercio. Segunda, segunda, ciudad, aparece la ciudad. Tercera, aparece la nueva clase social, la burguesía. Burguesía, ¿por qué? Porque viven en los burgos, en las ciudades. ¿Quiénes son los burgueses? Son comerciantes y son artesanos. Comerciantes y artesanos. No solo comerciantes y artesanos. También van a haber hombres que agarran una banquita y se sientan. ¿Ves? Se sientan. ¿Dónde se sientan? Vamos a colocar por acá. Mira, se van a sentar afuera de las ferias. Afuera de las ferias, ¿ya? O si no, también afuera, en la entradita, de los mercados. Mercados. Van a aparecer, pues, lugares de intercambio. Ferias y mercados. Tú sabes cuál es la diferencia, ¿no? El mercado siempre está. El mercado es un lugar de intercambio comercial permanente. En cambio, la feria, la feria, ¿no? La feria, ¿no? La feria es temporal. Por ejemplo, la feria de comida, pues, Mixtura, la más famosa. ¿Acaso Mixtura está todo el año? No, tiene una época. Ahí están. Ferias y mercados. Es allí donde ese hombrecito iba con su banquita y se sentaba. Profe, ¿qué hacía ahí? Prestaba plata, cambiaba dinero, otorgaba letras de cambio. ¿Ves? Ese señor, ese burgués, era llamado banquero. Un banquero. ¿Por qué? Porque se sentaban en banquitas. Y a veces el origen de ese nombre, ahora esos burqueses son grandes, ¿no? Grandes banqueros. Quizá ese es el ejemplo para que entiendas lo que fue la burguesía. En esta época aparece como una clase social emprendedora, como una clase social baja, que quiere billete, pero que poco a poco va a ir creciendo, 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 hasta hoy en día tomar el poder, ¿no? Ellos han tomado el poder ya en el siglo XX, tienen el control total. Un banquero sentadito en un banquito. Ahora, ¿un banquero quién es? Tremendo burgués. Tremendo empresario financiero. ¿Ves? Ahí está. Entonces, los burgueses son comerciantes, artesanos, banqueros, ¿ya? Los artesanos, por ejemplo, yo soy un artesano de corbatas, ¿bien? Me voy a juntar con otros artesanos y vamos a crear un gremio. ¿Gremio o corporación? Gremio. ¿Y para qué los gremios? ¿Para qué sirven los gremios? ¿Los gremios sirven para qué? Para evitar la competencia. Ellos van a decidir evitar la competencia. ¡Vamos a evitar la competencia! ¿Eso a quién le conviene? A ellos, pues. A ellos. ¿Ves? ¿Pero al consumidor le conviene? No. ¿Por qué? Para evitar la competencia van a imponer un mismo precio. Una misma calidad. ¿Ves? Un mismo precio, una misma calidad. Todos ganamos. No tenemos competencia. Gremios. ¿Pero qué pasa si hay competencia? Si hay competencia, el otro baja el precio porque quiere vender más. Mejora la calidad. ¿Ves? Si no, date cuenta la competencia entre Claro, entre Intel, entre Movistar, ¿no? Cada uno da ofertas y va bajando y es más accesible para el consumidor. Bueno, en cambio, estos gremios, ya sabes, benefician a los comerciantes artesanos. Bien, estos señores burgueses que tienen platita y que quieren crecer económicamente y políticamente también, tienen que desarrollar el conocimiento. ¿Ves? Tienen que desarrollar el conocimiento. Así que van a crear las universidades. Centro de estudios, entonces, creados por la burguesía. Por la burguesía. Centro de estudios creados por la burguesía. ¿Ya? ¿Sabes cuál fue la primera universidad? La primera universidad va a ser la ciudad de Bologna. La ciudad de Bologna. ¿Ya? Bologna. Y, pero, Maritone, Italia. Italia. Profe, ¿y por qué en Italia? ¿Dónde crees que habrá más desarrollo cultural? ¿En un lugar donde hay mucha plata o un lugar donde hay menos plata? ¿Ves? Donde hay más dinero, más chinchín. ¿Y dónde había más plata? En Italia. ¿Por qué? Porque ahí habían grandes comerciantes. Veneciano, Florentino, Genovese, Ibero-Panitone, Italia. ¿Ves? Profe. Otra característica. Vamos a las cinco. Un hecho religioso. Mira. Profe. ¿Qué fue? El sisma. Recuerda cuando tu flaca te dejó, ¿no? Te dejó. Se separaron. Recuerda cuando tu enamorado también te dejó por otra. Sufrieron un sisma, una separación. ¿Te acuerdas del sisma de Oriente? La aparición de la iglesia ortodoxa en el Imperio Bizantino. Bueno, este es el sisma de Occidente. Sisma de Occidente. Esto comienza, pues, con el problema entre la iglesia y Felipe IV, el hermoso. Avignon, Francia, un papa, ¿ya? Y en Roma tenemos otro papa. Dos papas. Imagínate. Dos papas. Profe, ¿por qué? ¿Por qué dos papas? Bueno, ahí están los papas en Wibibuí en Francia. Un problema. O sea, hubo una época, mira, entre 1378 y 1414 que existieron dos papas. Luego hicieron fusión. Esto se soluciona con el concilio de Constanza. Decidieron unificarse y elegir a un papa. El papa Martín V. Alex V, Martín V. ¿Ves? No solo soy descendiente de reyes, también soy descendiente de papas. Ahí está. Martín V, el papa en Roma. Llegamos al siglo XIV y en el siglo XIV va a haber una crisis demográfica terrible. Una crisis demográfica. Profe, ¿qué es una crisis demográfica? Que la población va a disminuir. ¿Por qué? Mueren muchas, muchas, muchas personas. ¿Ya? Gran parte de Europa va a morir. Uno, la pequeña era glacial. ¿Qué es la pequeña era glacial, profe? Una época de friaje que va a traer como consecuencia problemas en el agro. Y si hay problemas en el agro, muchos campesinos no van a tener que comer y van a morir de hambre. Una hambruna terrible. Otra, la peste negra, quizá la más famosa. La peste negra, también conocida como la peste bubónica. Va a morir mucha gente. Mucha gente morirá por esta peste traída, bueno, traída desde Oriente por barcos mercantes y transmitida por la fulga. Muy bien. Ahí está la peste negra o la peste bubónica. Profe, ¿qué más? Las grandes guerras, grandes conflictos como la guerra de los 100 años. Guerra entre Bui, Bui, Bui e Inglaterra. ¿Quién gana? Francia. ¿Recuerdas ese personaje de origen campesino que va a pelear esta guerra a favor de Francia? Y decía que era enviada por Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Recuerdas? Juana, ¿no? Juanita de Arco. Juana de Arco. Bueno, ella participa, apoya a Francia, apoya al rey, logra despertar la fe en el ejército francés. Sí, van a creer en ella. Realmente van a creer que ella es enviada de Dios. Y van a voltearle, ¿no? Como quien dice, voltearle la torta al ejército inglés que estaba ganando. Francia, entonces, triunfa en la batalla de Castillón y Inglaterra se va a retirar de Francia. Consecuencias de esta guerra de los 100 años, mira, Inglaterra pierde sus feudos en Francia. Y Francia se unifica políticamente. Y en Inglaterra, ¿sabes qué pasa? Comienza una guerra civil. La guerra de las dos rosas. La familia Jor peleando con la familia Lancaster. La rosa roja versus la rosa blanca. Esto va a culminar cuando otra familia asume el poder. Ni los Jor ni los Lancaster. Los Tudor. Bien, bueno, mira, ve, así estamos llegando a este fin de la Edad Media. Pero falta, falta. Profe, ¿qué falta? Aparecen nuevos inventos. Nuevos inventos. La brújula, la carabela, la pólvora, el astrolabio. ¿Ves? Bien. Y sucede un hecho. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, profesor? Mira. Toma de Constantinopla. El lugar de paso de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Toma de Constantinopla por los turcos otomanos. 1453 después de Cristo. Se interrumpe esta ruta comercial. Y con eso llegamos al fin de la Edad Media. Y comenzamos con la Edad Moderna.